En bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con la palabra del Señor, con William Arana. Cuenta una historia que un joven viajero exploraba los Alpes franceses por allá en 1930, sí, hace mucho tiempo, y llegó a una vasta extensión de tierra estéril. Estaba desolada, era amenazante, era horrible, era el tipo de lugar del que uno sale huyendo deprisa. Entonces, de repente, este joven viajero se detiene sobre sus talones en medio de este vasto desierto porque ve allá a un anciano encorvado, y sobre su espalda cargaba un saco de bellotas. En su mano había un trozo de tubo de hierro de metro y medio. El hombre usaba el tubo de hierro para abrir agujeros en la tierra. Entonces, sacaba del saco que traía una bellota y la colocaba en el agujero. Luego, el anciano le dijo al viajero, He sembrado más de cien mil bellotas. Quizás, tan solo una décima parte de ellas crecerán. La esposa de este hombre había muerto, y esta era la manera como él había decidido invertir sus últimos años. Quiero hacer algo útil, dijo el anciano. Veinticinco años después, el ahora no tan joven viajero regresa al mismo lugar, al mismo paraje desolado, y lo que vio lo sorprende. No podía creer lo que veía en sus propios ojos. La tierra estaba cubierta con un hermoso bosque de tres kilómetros de ancho y ocho de largo. Las aves cantaban, y los animales jugaban, y las flores silvestres perfumaban el ambiente. El viajero se quedó contemplándolo, recordando la desolación que alguna vez estuviese en ese lugar. Un hermoso bosque de robles ahora se levantaba allí, solo porque alguien se interesó. Qué bonita historia, ¿verdad? Y esta historia me hizo acordarme de lo que dice la Palabra de Dios. Que nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien. Que tú y yo no nos podemos cansar de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque la Palabra de Dios es clara cuando dice que no nos cansemos de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El bien a los demás, el bien a todo mundo, porque es lo mejor que nos puede pasar. La Palabra de Dios es clara en lo que dice Galatas 6.9. Que no nos cansemos, porque a su debido tiempo cegaremos. Así que nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Tal vez hoy estás cansada, cansado de hacer siempre lo bueno. Y entonces dices, ¿hasta cuándo yo voy a hacer esto? No importa, síguelo haciéndolo. Porque eso traerá recompensa a tu vida. Eso te dará paz. El que no hace el bien vive en amargura, en depresión, en soledad, en enfermedad. Pero tú vas a seguir, a pesar de tus circunstancias, vas a seguir adelante. Nunca te canses de sembrar amor, paz, bendiciones a otros, así sean cosas materiales. No te canses de hacer el bien, porque lo que ahora parece que no germina, un día va a brotar. Quizá no lo veas tú, no lo sé, pero tus hijos, tus nietos, y tú sonreirás desde los cielos. La vida es un campo, y tú y yo somos sembradores. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cegará. Eclesiastes 11.4 Vamos adelante, a sembrar las mejores cosas. A veces yo me canso, claro, pero yo todos los días digo, voy a mandar una dosis, porque alguien la necesita. Y entonces no nos debemos cansar de hacer el bien. Vamos a seguir adelante. Somos más los buenos que los malos. O bueno, no los malos. Los que tienen un corazón herido, maltratado, buscando esa sed de venganza. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. De eso estoy seguro. Te mando un abrazo. Y tengo un anuncio para los que van a estar este viernes, 3 de febrero, en el Teatro Metropolitano de Medellín. Los espero a las 7 de la noche. La función empieza a las 8, se abren puertas a las 7, 7 y media ya sentaditos, y empezaremos 8 en punto la función. Un abrazo y que Dios los bendiga. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.